Hola a todos, estamos transmitiendo desde el Condesa DF en un día muy especial para todos los fans de Mortal Kombat X. Hoy es el día de lanzamiento y vamos a tener Maximum Confrontations entre gente muy especial, invitados especiales, influencers, artistas, va a haber de todo. Y yo le pregunto a mi amigo Scorpion, who's next? ¡Peleen! ¡Puyos! ¿A dónde, papá? Es pelea entre iguales. No, no, para. Dicen que es de buena suerte que tú seas el primero en dar el primer gol. Ego contra Ale. Fíjate, este es de Farmacia. ¡Come over here! ¡Oh, sí se la sabe! ¡No, no! ¡No, no, no! Este es de Sub-Zero. Este sí es un bagazo. Los abanicos son muy fuertes. No, es que no sabe dónde está. No veía, no veía. La barra para sacar. ¡Ah, ya me lo sacó! Ahí está. Ya le puse a su madre. Le acabo de romper el cráneo. No solo le rompí el cráneo, sino se lo perforé. Ahí tenemos la revancha. Sub-Zero. ¡Sup! ¡Superpower! Ya, se la debí a Livio. Sí, ya. ¡Oh, lo pelí! Desgraciadamente no practiqué mis fatalities. Eso sí, ¿no? Mira, lo sacé el corazón. ¡Tú no se le loco! ¡Ah, tú no estoy muerto, güey! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo me chatea! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manchado! ¡Ay! ¡Toma eso! ¡Qué hijo de tu madre agarre! No puede ser, no puede ser. ¡Sácalo de abanicos, 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 abanicos! ¡Abanicos, abanicos! ¡Oh, Dios mío! 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 Justamente lo que platicamos. Vamos a decir que es un poco agresivo. De los medidores. Sí, hay que estar pendiente. Le veas que ya no hay que defenderse o esquivarlo, pero sí está difícil, es muy rápido. Hay unas cosas que empiezan como a... Que puedes como arreglar del juego, como mandándolos como, oigan, este güey está muy pesado, es muy lento. No, así me está, pero poniendo una chida. Ahí va. Va bastante parejo. Vale madre. Miércoles. Aunque le daba una caguama. A ver, a ver, el fatality. Uno, dos, tres, abajo, arriba. ¡Pum! ¡Ah, finish here! A ver, a ver. A ver, a ver si sale. ¡Ahí está! ¡Sí salió! ¡No! ¡No! Me ganaste. Saca el fatality. No seas el fatality. Solo te va a mandar... ¡Ah! Te sople. ¿Es neta? ¿Me ganó mi novia enfrente de todo mundo? ¡No! ¡Era un poquito más atrás! Sí, era un poco más atrás, sí. Scorpio wins. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.